El día de hoy Dios creó el hombre y él vio que era bueno. El día de hoy Dios creó la música y él vio que era bueno. Así que el día de hoy Dios creó el club y las personas empezaron a mover. ¡Epa! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para la fe, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para la fe, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito para la fe, María! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh!